Me gusta andar por la sierra, te crié entre los matorrales Ay, aprendí a hacer las cuentas nomás contando contales Me gusta burlar la red que tienen los federales Fui pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas, quemando pa'l extranjero Me gusta que me preso mal, pero no me mire el peor El chile a mí me acompaña, conocido gran a mí Maestro en la pista chica y además muy precavido ¿Quién sabe que en esta chapa no es bueno volar dormido? Por ahí andan platicando que un día me van a mandar No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar Traigo una cuarenta y cinco para el que le quiera entrar Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me gusta que preso mal, tampoco me mire el peor Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo Adiós, tierra de Coahuila, de Sinaloa y Durango De Sonora y Camolipas, Chihuahua te andas quedando Y si me quieren conocer, por partirme ando paseando Llegamos un corte viejo, dice Un corte y volvemos y reparente Un corte y volvemos y reparente